hoy vamos a ver cómo se hacen estos mitones que tienen un diseño bordado queda en el frente de la mano y en la palma de la mano eso hace que sean mucho más bonitos de medio lado tienen la abertura para el dedo pulgar están hechos en dos agujas y son muy fáciles y rápidos de hacer vamos a ver paso a paso cómo se hacen estos mitones pero primero les voy a contar cuáles son las medidas de lado a lado no 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 no